Hola Hola, hola, cara de volar Bueno, otra vez estoy con ustedes, aquí otro día más Por fin, porque he tenido un montón de problemas con la cámara Y es que os comento Bueno, mejor no os comento porque hablo mucho Hablo mucho Bueno, sí, os lo comento brevemente Con la cámara que estoy grabando ahora He grabado todos los vídeos que hay Me la compré en Casconver En una tienda de segunda mano Porque estaba muy bien Pero el zoom no me gustaba Y me tenía que poner muy lejos Que hice que la descambié por otra Y la otra cuando vine aquí a ponerme a grabar Se me veía naranja, roja, amarilla No, se me veía naranja Entonces la boca blanca, la cara naranja No podía ser Digo, no puedo, quiero mi otra cámara Aunque me tenga que poner a dos metros de distancia Así que nada He dado mil vueltas He ido 472.900 veces A la tienda Y los pobres decían Otra vez esta, esta aquí Lo siento, pero quiero mi cámara súper bien Y quería otra vez esta Y ya la tengo aquí por fin Así que estoy muy, muy, muy contenta No, espera Es broma A ver Pero es verdad Estoy muy contenta Bueno El vídeo de hoy Trata De un tip Que yo he mirado Me he informado mucho He visto muchos vídeos He mirado en Google He mirado en todos lados Para Blanquear Mis dientes Sí Los dientecitos que siempre decimos Y nos ponemos un rojo Morenita Los dientes blancos Uy, qué bonito Bueno, en fin A lo que voy Que he mirado un montón de cosas Un montón de vídeos Y un montón de información en Google Lo que es bueno y lo que es malo Ok, me he quedado con uno Que me ha gustado mucho Me he quedado con uno Que os cuento, ¿vale? Algunos de los ingredientes Vamos a usar bicarbonato Quiere decir El bicarbonato no es bueno Porque quita el esmalte de los dientes Entonces, ¿qué ocurre? Que no es bueno abusar Luego, como siempre digo Para cosas así un poquito más peligrosillas Hacer, por favor, una prueba Poneros un poquito Cómo actúa Si pica Si lo que sea Quitárselo Porque a todo el mundo No le viene bien una cosa Y la misma cosa Para esa persona O sea que no En fin ¿Qué más? Los tíqueros que voy a dar Va a ser muy sencillos Seguro que los tenéis en casa Todos ahora ya O sea, no tenéis que ir al supermercado Comprarlos Porque yo cuando veo un vídeo De cosas de la casa Me da un coraje Que digan algo que no tengo Diga, venga ya Ahora tengo que ir al supermercado Comprar Pocas ganas, ¿no? Bueno Pues Este tíqueros que lo tenéis En casa Todas ahora mismo ¿Vale? Es sencillo Y os recomiendo Solamente una vez a la semana No abuséis, por favor Que no quiero que mi vídeo Sea motivo de que os ocurra algo En los dientes O nada, ¿no? Por favor Una vez a la semana, ¿vale? Los ingredientes son Agua sin nada Tenéis, ¿no? No sin nada Bicarbonato Tenéis, ¿no? Bicarbonato De toda la vida Si no tenéis Yo os cuento que tuve un problema Y sí tenía Pero estaba caducado Así que tuve que ir abajo a comprar En un momentito Porque estaba el almacén abierto Y me costó 50 céntimos Eso no es nada Pasta de dientes Y un poquito de agua ¿Vale? Agüita de casa Súper fácil y súper sencillo Cuando hagamos la pasta Tirarla No guardarla Cuando lo volváis a hacer ¿Vale? La volváis a hacer Luego, ¿no esperáis un milagro? Esto no te va a blanquear los dientes Dios, me he hecho un blanqueamiento en el dentista No Porque eso vale un pastón Pero hay que ser un poquito Constante A lo mejor en 3 o 4 semanas Ya tú te vas notando ahí siempre la diferencia Si queréis notar la diferencia Hacerse una foto ahora Y a las 3 semanas o 4 Otra fotito Bueno Fácil, ¿vale? Os digo cómo se hace Echamos un poquito de... Un momentito Pasta de dientes A ojo, ¿vale? Un poquitito Así Bueno El decolorante Uy, decolorante Madre mía Qué loca estoy Bicarbonato Luego Un poquito De bicarbonato Solo una cucharadita Pequeñita, ¿vale? Una cucharadita Sí Lo echamos Otra cucharadita de agua oxigenada ¿Vale? Lo echamos Y al final Un poquitito de agua Yo le voy a echar esta botellita ¿Vale? Así Movemos 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 ¿Vale? Lo tenemos que mover todo Hasta que nos quede una pasta Y cuando os quede así Esa me llamo agua por la ventana ¿Vale? Y cuando os quede así Cogemos Escuchadme con atención Yo es que no lo voy a hacer con vosotras Porque os cuento En el salón está mi hermana y mi madre Viendo una película Y yo para pasar por el cuarto baño Pasar Sí Para pasar por el cuarto baño Tengo que pasar por el salón Y tengo que ponerme a llevarla fuerte Tiquití A cepillarme los dientes Y aparte No porque voy a cenar Y como voy a cenar Pues Un poquito asco, ¿no? Bueno Muy fácil Coge Te lava tus dientes Durante dos minutos No puedes pasar más el tiempo Preferible a que no pasen los dos minutos A que te sobrepase, ¿vale? Poneros en el móvil Lo que sea Dos minutos Te enjuaga la boca Bien, 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 bien Y luego con la pasta normal Con la normal Te lo vuelves a lavar Con la pasta normal de dientes, ¿vale? Y listo No hay que hacer nada más Fácil y sencillo, ¿no? pero por favor, no hacedlo más de una vez a la semana que esto es malo, el bicarbonato es malo ¿vale? el bicarbonato es malo a ver, malo tampoco es que tú digas que me va a caer los dientes a pedazos pero es que quita el esmalte de los dientes, entonces con eso hay que tener cuidado ¿vale? y luego, no pretendáis un milagro ya lo he dicho antes, porque no va a poner los dientes blancos en un día, pero seguramente que os lo vais viendo un poquito a poco porque yo he visto resultados y quiero poner un vídeo también para que veáis el antes y el después, ¿vale? bueno, pues no me enrollo lo he dicho, que si queréis enviarme comentarios o enviarme algún vídeo de cómo os ha salido, de los resultados del progreso, si os vale, si no os vale y espero que no vea ninguno de me he cometido una locura en la boca no, porque no, porque no porque me pondría muy mal, ¿vale? pues nada, como siempre os digo, muchos besitos seguidme, por favor yo voy a subir más vídeos y por supuesto ser felices, eso siempre me voy a subir más guapas ¡Gracias!